Yo, yo, música que espera, BJ está impade frontera MCD impade frontera, ellos en el simbol de frontera Ellos chombo, ellos chombo, simplemente chombo Ellas chombo, se quieren parar de la cama Vamos a darle este ritmo con, con, para que tu veas como se pone esta vaina Dos clásicos Ellas chombo, se quieren parar de la cama Vamos a darle este ritmo con, con, para que tu veas como prende la vaina Estoy aquí, simplemente le etiqueto el CD Como, que la producción simplemente chombo Malabla, no me hace quedar, cógelo ya, hasta que retrasa falta Con velocidad, que como el Himalaya, la vaina está a parar Como carrera de caballo, suéltate ya, ponte desespera Que esto va a pasar el rolo como pinta mamá Y tu va a dejar la mamá de colorar Suéltate ya, suéltate ya Yo, DJ que me ha estilo de precio, chombo en CD haciendo ejemplo Chocando pecho, tumbando dentro, cuerpo con cuerpo y cama al centro Y si lo prendo, suéltate Como lo prendo, suéltate ya Quiero y lo prendo, te dije que te suelte Toma y lo prendo, suéltate mami Dale reggaeteras que no eres pa' que te rayar Retro de la escena yo te juro que te mirar ya Dale reggaeteras que no eres pa' que te rayar Retro de la escena yo te juro que te mirar ya Y si lo prendo, suéltate Como lo prendo, suéltate ya Quiero y lo prendo, te dije que te suelte Toma y lo prendo, suéltate mami Ella es showboy, se quiere parar de la cama Vamos a darle este ritmo con, con, para que se vea como se pone esta vaina Dos gráficos Ella es showboy, se quiere parar de la cama Vamos a darle este ritmo con, con, para que se vea como prende la vaina Oye, el negro, sabes que el chiqueta no falla Sabes que el negro, el chiqueta no falla Sac no falla, el nip no falla El cd no falla, el chiqueta no falla DJ, simplemente chombo alto El CD pregonando en la casa Oye, Rafa, Faceli La etiqueta no falla, simplemente el chombo Genesis, go, Anthony U Oye, aro baby